¿Cómo llegó esta época donde de tableta se pasó a consolas modificadas? Yo me dediqué a eso en el año 89, 90. No sé, yo empecé en junio y para octubre, noviembre ya estaba el SNK Neo Geo. ¿Cuánto te costaba? Pues voy a comprar un Super Nintendo y métanle tal cosa, o un Neo Geo y métanle tal cables para que ya podamos jugar. El Neo Geo era más caro, porque implicaba dos cosas, comprar la base, pero el juego era muy caro. Por ejemplo, me acuerdo que el rey de las peleas, que fue el que más jaló gente, el puro cassette costaba 2,000 pesos, 2,500, más 1,500 la base, 2,000 pesos. Pero los juegos bajaban, se depreciaban rápidamente. Empezaba con 2,000 pesos saliendo nuevo y a los 3 meses, 4 meses máximo, 6 meses ya estaban en 1,000 pesos en 800. Ahorita es igual, eso se ha mantenido. ¿Y la Super Nintendo era más barata entonces? Sí, a lo mejor unos 700, 800 pesos yo creo. Diga, Nintendo ya está vendiendo a 10,000 pesos una Switch. Exactamente. Sí, ahí sí ha habido mucha diferencia de precio, porque cuando salió el PlayStation 1, por ejemplo, ese sí ya salió más caro, pero un PlayStation 1 estaba nuevo en 2,000 pesos, 2,500, exagerenlo. Pero yo creo que es cuestión del dólar, porque en ese tiempo también el peso estaba en 4 pesos. Estaba decente. Digo, el dólar estaba en 4 pesos. 4 pesos. 3 pesos. Yo tengo dos preguntas aquí. ¿Cuál es el juego más exitoso que tú llegaste a tener? Y más o menos, ¿cuánto fue como que lo máximo que llegaste a ganar? Era variable, pero yo me acuerdo que cuando teníamos los juegos más exitosos en su momento, podías tener una maquinita en un lugar, dos maquinitas, que te daban un promedio de entre, desde 300 hasta 600 pesos por semana. Por semana. Por semana cada maquinita. Inclusive llegué a tener un tiempo buenísimo, dejé, me animé a poner tres máquinas en un lugar y saqué entre las 3,200 pesos, algo así en la semana. ¿Cuál fue el juego más exitoso para ti que ellos dices, no, pues este lo hubiera comprado tres veces y hubiera sido la mejor inversión? Pues el Street Fighter. El Street Fighter 2. El Street Fighter 2. No tuviste problemas con... Hay un Street Fighter, ahora hay un Street Fighter 2 Turbo, un Street Fighter 2 Hyper Fighting. Sí, pero las versiones no eran tan seguidas. Digamos, salió el Street Fighter 2 y mucho después, no sé, a lo mejor dos años o tres años después salió el Street Fighter Champion Edition. Sí, claro, claro. Pero no era tan pegadito el tiempo así. ¿Cómo funcionaba esta onda de voy a poner una maquinita en un lugar, en una tiendita, en una farmacia? O sea, ¿cómo llegabas con la persona? ¿Qué acuerdo llegaban? Ah, bueno, la tiendita pues obviamente ganaba algo y ganaba el 20% de lo que se juntara. Muchas veces era conveniente, había unos medios mañoncitos, hacían tranzas, no sé cómo le hacían, pero el chiste es que por eso empecé yo a cambiar las fichas por dinero. O sea, en lugar de ponerle el monedero para la ficha, le ponía mejor el dinero. Le decía, no, mire, ¿sabe qué? Mejor este, voy a... ¿Qué sea de pesos? De 50 centavos al juego. Y obviamente casi llegábamos. Señor, mire, yo tengo maquinitas, este, ¿qué le parece si aquí pues en su negocio, mire, tiene espacio? Jala mucha gente, los niños muchas veces vienen a la tienda a comprar una cosa. ¿Por qué? Porque está la maquinita. Prefieren ir a esta tiendita que tiene maquinitas o esta farmacia a ir a la que está allá enfrente. ¿Por qué? Porque los atraen nada más. Muchos, le digo, nada más vienen a ver qué juego hay, aunque no lo jueguen. Se ponían atrás de los que estaban jugando y veían y ya compraban lo que tenían que comprar. Entonces, le digo, el negocio pues sube un poquito y usted se lleve el 20% de lo que saquemos del dinero. Es decir, si nosotros sacamos 100 pesos por semana, porque yo vengo cada semana a sacarle el dinero, usted se queda con 20 pesos. Algunos se ponían rejeados y decían, no, sabes qué, pues te llevas todo tú. Bueno, pues le doy 25. Dependiendo de si era buen lugar o no era buen lugar. Yo me acuerdo de ciertos lugares donde siempre se quedaban las maquinitas. Eso hubo a una de que donde siempre estaba Mortal Kombat, que era unas, no me acuerdo qué era, o sea, porque nunca, no era tienda ni era farmacia, pero era un lugar donde entrabas y era como una hacienda y en la parte izquierda había un árbol, una casa de árbol y la señora siempre estaba. Era como un ranchito. La señora siempre tenía música, siempre que iba siempre tenía música. Mi mamá les decía las musiqueras. Las musiqueras. Y ahí tenían la de Mortal Kombat, me acuerdo que era así, sacabas la caja llena, así de hora y de quise mi Navidad de puro Mortal Kombat. Y me acuerdo de otro lugar donde eran dos gorditos, era una tienda y ahí les decían los paisanos. Ah, sí me acuerdo, me acuerdo, sí. Estaban dos gorditos. El paisano. Sí, sí, y su hija, después se quedó su hija, se puso medio malito el paisano y dejó a su hija. Y una vez me acuerdo que me dice, oiga, tengo unos perritos, este, y no, y pues tuvo la perrita y eso, le regaló un perrito. Le digo, ¿y de qué raza son? Dice, híjole, pues son eléctricos. Le digo, ¿son eléctricos? ¿Cómo eléctricos? No, son corrientes, dice. No. Pues bueno, esos eran los negocios más importantes donde tuvimos mi papá, también tuvo ese negocio que ahí yo jugaba Capitán Comando y agarraba 50 centavos de la que atendía, creo que era mi tía, ¿no? En ese tiempo ella se encargaba y yo le pedía, oye, dame un frutzi, dame unos chetos, dame 50 centavos para meterle al Capitán Comando. Y ahí fue donde conocí muchos, muchos juegos que ahorita pues ya recordamos con mucho cariño. Es que ese era un negocio que nosotros pusimos, rentamos un local y pusimos puras maquinitas y vendíamos dulces. Entonces, ¿llegaste a tener algún altercado como, me asaltaron? Sí, 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 en una ocasión precisamente tu tía ahí la asaltaron. En ese lugar, por eso lo cerramos. Había unos chavos ahí medios gandallas y pues finalmente tuvimos que cerrarlo. Chal. Pinche sistema pendejo retrograda. ¿Cómo fue ya el declive de todo este negocio? ¿Cómo ya fue yéndose para abajo? Que tú dijiste, pues creo que ya aquí ya no está habiendo muchos dineros. Sí, el problema de este negocio fue que todo el mundo se dio cuenta que era muy buen negocio y entonces todo el mundo quiso dedicarse a las maquinitas. Donde quiera que tú ibas, se encontraban negocios de maquinitas. Intenté hacer negocio en Mérida, lo hice, me fue más o menos bien, pero cuando llegué era un boom también allá. Vendimos algunas máquinas, pero también la cuestión económica, ¿no? La cuestión, dineros, no pudimos invertirle más porque no teníamos más. Y había otras personas que sí tenían mucho dinero y le invertían muchísimo. Entonces, pues yo creo que como todo, el dinero es el que manda. Y después, cuando quisieron todos dedicarse a este tipo de negocio, pues le dieron la torre, empezaron a abaratar los juegos, empezaron a abaratar las maquinitas. Inclusive, al final, lo que hacíamos era comprar máquinas viejas y meterlas ya usadas. O sea, máquinas que se tenían ahí ya en la basura prácticamente, ¿no? Que estaban inservibles, que decía el dueño, no, pues es que esa máquina, ya tengo un año con ella, ya no sirve, se descompuso, ya no la regué. Entonces, ya llegó el momento donde ya no te dejaba tanto ese negocio y decidiste vaya. Sí, decidí regresar a mi empleo. ¿Y qué pasó con esas maquinitas? Pues conforme las pude ir vendiendo, las fui vendiendo. Yo sabía el negocio. Cuando quería vender una de esas máquinas, les digo, compraba otra viejita. Les renovaba, les ponía el mueblecito nuevo y la vendía como nueva prácticamente. Yo las arreglaba, yo las armaba, yo les sabía todo el negocio de eso entonces. Pero y así poco a poco fui sacándola. ¿Por qué? Porque pues ya mi empleo ya no me daba también oportunidad de dedicarles tiempo. Pues yo ya trabajaba de sola a sola, entonces pues no. Según yo, te fuiste en la época donde Marvel empezó a sacar juegos de pelea, ¿no? Sí, no, cuando ellos empezaron a sacar, cuando salió lo de Marvel contra Capcom, por ejemplo. Un juego muy caro. Realmente yo estuve como un año, año y tres meses en el negocio más o menos. Fue muy rápido eso. Fue muy rápido el boom y el boom para abajo también. Pues bueno, jefote, ¿te gustaría tener una maquinita por aquí algún día para recordar? Porque ahorita en Mercado Libre y por esos lados cuestan como dos mil, dos mil quinientos. Como con doscientos juegos. Ah, pues estaría bien tenerlas como para recordar, ¿eh? Oye, el crew tuvo algún día una, Cristian la compró, le costó esos dos mil quinientos. Y pues ahí no le funcionaban las patadas, pero ahí nos pasábamos todas las noches jugando. La última maquinita que tuve fue en el año del noventa y cuatro, noventa y cinco. Ok. Entonces de ahí para acá, pues ya no conozco gente que haga muebles y todo ese tipo de cosas que yo conocía. Pero pues yo creo que es el mismo sistema, es todo. Pero puede ser que puedas armar una. Puede ser que la arme todavía. Oye, ¿cuál fue el último ya para terminar? El último juego que compraste. No recuerdo. ¿No fue el de Marvel Super Heroes? Ah, sí. ¿Fue el de Marvel Super Heroes? Sí, sí, creo que fue uno de esos. El de Marvel Super Heroes que yo descompuse. Es que no le servían las patadas, entonces yo traté de, como ya había visto que soldaban nada más a la tableta, así un cablecito y al botón. Ah, pues se me hizo fácil juntarla. Y pum, algo tronó. Y yo así de, ah, bueno, el juego sigue funcionando, voy a seguir jugando. Pero ya cuando quiso llevarlo a una tienda de mi papá y quiso soldar esos cablecitos, ya no funcionaba. Sí, ya no funcionaba. Ya no funcionaba. Esa fue una de las veces que más he notado de mi papá enojado. Pero bueno, pues hasta aquí dejamos este video, gente. Espero que les haya gustado, que se haya hecho interesante toda esta historia. Y ya me acordé, era original. Era original. Costó mucho dinero, costó mucho dinero, no me acordaba. Bueno, pero el pasado pasado, ahorita le compramos su máquina con su Marvel al jefote, para que no se enoje. Muchas gracias jefote por contar la experiencia, a mí me la ha contado muchas veces. Pero, pues bueno, se me hizo bueno que se las contara a ustedes. Es un poquito larga, ustedes vieron lo mejor en esta plática, pero pues esperamos que se les haya hecho interesante. Despídete jefote de tu público, que son millones. Saludos a los club de fans, Fede Lobo, Fede Babies, Fede Lovernos, Comedia Fede Loba, Fede Libers. Claro que cada uno de ellos es un club como de dos millones cada uno. Sí, cada quien tiene, no más. Claro que sí. Bueno, gente, las redes sociales del Fede Lobo están en la parte de la descripción. El jefote todavía no tiene redes sociales ni canal, pero próximamente esperamos que podamos ver algún material del jefote. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Nos vemos en otro video del Fede Lobo. Bye. Bye. Dios los bendiga. Bye.